Nuestra historia comienza con unos hombres que tiran desechos tóxicos en la montaña, sin saber que estos regresarán a un hombre de la tumba, el cual se ha convertido en un zombie. Como todo zombie es muy lento, cuando lleva mucho tiempo sin comer pierde el conocimiento y despierta ya habiendo comido. El zombie se pregunta si ha ocurrido algún apocalipsis zombie o algo, pero no se topa con ningún otro zombie, solo se topa con una reportera y a pesar de que éste se la quiere comer, logra controlar su instinto, decide que no va a comer seres humanos, pero es muy lento para cazar animales, así que comienza a entrenar y pasado un año ya hasta puede correr. Por otro lado conocemos a la reportera, la cual está decidida a exponer a cuanto maleante se le cruce. Ella vive con su hermana, su cuñado y su sobrino y su hermana todos los días le cobra lo de la renta, solo que ella no tiene mucho dinero. En su recorrido por la montaña al zombie le toca presenciar que un hombre desvive a otro hombre y cuando va a ver al desvivido éste le da las llaves de su oficina y le dice que vaya a su oficina y busca la verdad, así que éste decide ir a la ciudad para investigar quién es y qué fue lo que le pasó, solo que al llegar a la ciudad le comienza a dar hambre, pero no tiene dinero. En internet ve un maquillaje que cubre todas las imperfecciones y con la tarjeta del detective lo compra. Ya maquillado logra salir para buscar trabajo y unos niños lo contratan para que busque a un perrito, pero él les quiere cobrar muchísimo dinero y pues los niños no tienen y entre que quieren que le regrese su dinero y él no se los quiere regresar comienzan el forcejeo. La reportera los ve y uno de los niños es su sobrino, así que los defiende, pero como el zombie les tiene miedo a los humanos por una película que vio, decide correr. Todos comienzan a perseguirlo, pero por más que corren no lo alcanzan y como él es un zombie no se cansa. Ella le lanza un casco, el cual lo golpea por la parte detrás de la cabeza y logra desmayarlo. Llegan los paramédicos a atenderlo y como su corazón no late lo dan por desvivido, pero de repente despierten en el hospital. Ella le entrega su tarjeta para que la contacte por si se siente mal después. Cuando van para su trabajo, la reportera tiene que lidiar con unas personas que están haciendo una manifestación debido a un reportaje que ella realizó donde exponía a un falso líder religioso. De ahí se va a buscar a un testigo de un crimen y le pide una entrevista, pero este tiene miedo. Al final le dice que sí lo hará. Por otro lado, el detective sigue con hambre y le llega el olor a tripas de cerdo, pero no tiene dinero para comprar. Se da cuenta de que el restaurante ha contratado a unos chicos disfrazados de zombies para bailar y llamar la atención de la gente y les van a pagar con dinero y con tripas, así que decide tomar el empleo. Cuando les están pagando, él va directamente a comerse las tripas, pero como se las está comiendo en crudo, a la gente comienza a darle mucho miedo. La reportera que estaba ahí con su amigo policía van a ver qué es lo que está pasando. El policía trata de detener al zombie, pero este lo somete rápidamente y sale huyendo. Al día siguiente, la reportera va a buscarlo, ya que quiere llegar a un acuerdo con él para que no la demande por el golpe que le dio. Él solo quiere que se vaya de ahí, así que le dice que todo está bien, que no la va a demandar. Por la noche, transmiten el reportaje, el cual es sobre el secuestro y desvivida de una pequeña. La reportera se siente culpable, ya que poco antes de la desaparición de ella, había realizado un reportaje sobre su papá, el cual había clasificado como político corrupto y descuidaba mucho a su pequeña. Y poco después, la niña fue secuestrada y desvivida. El zombie ve la imagen de la pequeña y se altera muchísimo. Al día siguiente, le informan a la reportera que el hombre que aparecía en su reportaje como testigo del secuestro había sido víctima de un atentado. Ella se siente muy culpable y se va a curar sus penas con alcohol. Por otro lado, al zombie no se le ocurren muchas ideas sobre cómo conseguir dinero, así que decide que va a demandar a su agresora. Cuando va a buscarla, se da cuenta que unos tipos la están secuestrando, así que va tras ellos. Los tipos son los del culto religioso, pero la verdad ella ni siquiera se da cuenta que la están secuestrando. Pero el zombie la salva y después le dice que piensa demandarla por varios millones. La mañana siguiente, ella va a buscarlo y le dice que es ridícula la cantidad que le quiere pedir y que pues ella no tiene dinero. Así que le ofrece a modo de pago trabajar para él, pero él obviamente no la quiere cerca. Ella hace de todo para tratar de que la contrate, pero no lo logra. De repente, aparece una actriz, la cual está buscando a su hija y le pide al detective que la busque por ella, que le pagará muy bien. La reportera le dice que acepten el trabajo porque es mucho dinero. Entonces, él dice que sí y acepta contratarla. Comienzan a investigar y lo primero que descubren es que la chica se fue a un retiro para adelgazar. Cuando van a buscarla, al llegar les dicen que no está ahí y les prohíben completamente la entrada. Entonces, el zombie se hace pasar por un cliente y entra al retiro, pero descubre que este retiro no es para adelgazar, sino que realmente es una secta, la cual es del falso líder religioso. Los del culto se dan cuenta que el zombie los ha descubierto, pero este logra escapar y entre los dos hacen un plan para rescatar a la hija de la señora, solo que las cosas no salen como lo planearon y capturan al zombie. El líder religioso se da cuenta que este es un zombie y planea utilizarlo para sus estafas, haciéndole querer a la gente que él tiene el poder de quitarles el dolor. Cuando hacen el show, el zombie grita de dolor y los fieles dejan de creer en este. Él sale huyendo, ya que llegó la policía por ellos. La reportera logra encontrar a la hija de la actriz y la rescata. Cuando va a atrapar al líder, este la ataca, pero el zombie lo impide y los malos son encarcelados. Cada uno se va para su casa y a la reportera se le ocurre que sería una excelente idea celebrar juntos, así que va a buscarlo y cuando abre la puerta lo ve como es realmente, un zombie. Él trata de explicarle, pero ella sale huyendo. Después de analizar algunos detalles, llega a la conclusión de que su jefe es un zombie, así que se va armada a buscarlo, ya que no le ha pagado lo del caso anterior. Él le da su dinero y le pide que se vaya, pero ella comienza a sentirse mal y su temor de que se la coma crece muchísimo. Pero no, por el contrario, la lleva al hospital ya que tiene una apendicitis y ella se sorprende muchísimo de que no se la haya comido. Entonces toma la decisión de que seguirá trabajando con él y le compra pollo crudo y algunas tripas. Y le ofrece ayudarlo en saber quién era y qué fue lo que le pasó. El policía va a ver al zombie porque se le hace muy sospechoso todo lo que está pasando. La realidad es que a él le gusta la reportera y no quiere que el zombie esté cerca de ella. Lo malo para él es que la reportera es la que quiere estar cerca del zombie. Comienzan a buscar entre las cosas que el zombie traía cuando regresó de la tumba y encuentran un encendedor que trae un grabado especial, así que a ella se le ocurre publicarlo para ver si alguien lo reconoce. Y sí, toca la suerte que alguien lo reconoce y lo cita para verlos en un lugar, pero a la mera hora les dice que siempre ya no va a poder llegar. Ahí se topan con el testigo del crimen y ella presenta al zombie como su jefe. Cuando el testigo ya se va, recibe una llamada de que su mamá ha desaparecido. Entonces ella le pide al zombie que lo ayuden a buscar a la mamá. Se van a la montaña y ahí encuentran a la señora, pero también encuentran a un jabalí salvaje. Él se enfrenta al jabalí y cuando está a punto de vencerlo, una de sus mangas se atora en el cuerno y los dos caen del acantilado. Al final queda como héroe por haber derrotado a un jabalí con sus propias manos. Lo curioso es que cuando la señora por fin lo ve, le dice, hijo mío, por fin has regresado y se pone muy angustiada. El testigo les dice que su mamá está algo enferma de la mente y ellos la verdad no le dan mucha importancia. Cuando el zombie regresa a su oficina, se da cuenta que entraron a robar, pero solo se robaron el encendedor. Se pone a buscar quién entró y encuentra a los dos detectives de enfrente, los cuales le cuentan que fue el hombre que aparecía de testigo en las noticias el que entró, pero solo se llevó el encendedor. Después, el testigo va a buscarlo y le dice que ya deje de fingir que entre los dos planearon la desaparición de la pequeña. Como no sabe si es verdad o no, le pide a los detectives que sigan al testigo, pero no consiguen mucho. La que sí consigue es la reportera, ya que descubrió la verdadera identidad del zombie, él era el guardaespaldas de la pequeña. Por su parte, el zombie va a buscar al testigo y este le hace creer que fue él el que hizo todo lo malo. Se siente tan mal que quiere irse, pero no lo logra. La reportera le avisa que irá a casa del testigo y ahí se entera que ellos son los que planearon la desaparición de la pequeña. Pero al verse descubiertos, la atrapan. Por suerte, y luchando mucho, escapa y encuentra al zombie. Ella le platica todo lo que investigó, de que él era realmente el guardaespaldas de la pequeña, solo que el día que desapareció, él había pedido permiso para llevar a su mamá al hospital. De ahí, saca la conclusión de que el testigo lo engañó y va a buscarlo para enfrentarlo. Pero la policía llega primero y se lleva a la esposa, la cual les revela que ellos tomaron a la niña porque querían cuidarla como si fuera su hija. El zombie encuentra el testigo y éste le cuenta toda la verdad. Que sí, ellos se llevaron a la niña porque pensaron que la niña estaba sufriendo y querían darle un hogar. Pero que el día que el zombie los descubrió, él tuvo que desvivirlo. Y que la verdad no entiende cómo es que está vivo si él lo enterró en la montaña. Al enterarse de todo esto, el zombie enfurece y comienzan a pelear, y el testigo casi lo desvive. Pero la mamá del zombie se interpone, y es ella a la que desviven. Furioso se le va encima al testigo, pero antes de que pueda hacer algo, éste se desvive solito. Pasan los días y ella intenta quitarle su instinto de zombie. Básicamente está buscando que no se la coma. Pero la única alternativa que encuentra para evitar esto es golpearlo en la cabeza, así que carga un sartén para todos lados. Deciden investigar la murición del detective y encuentran parte de su investigación sobre un veterinario que tiró desechos tóxicos en la montaña. Y curiosamente, estos desechos son los que trajeron al zombie de la tumba. Se ponen a investigarlo, ya que tal vez él pueda saber cómo revivirlo. Lo que ellos no esperaban es que el veterinario ya estaba buscando al zombie y lo captura. Quiere estudiarlo debido a que él tiene conciencia y su esposa no. Sí, el veterinario tiene una esposa zombie. Su esposa se desvivió hace un tiempo y él trató de regresarla a la vida, pero por más que lo intentó, lo único que logró fue convertirla en un zombie. Y él estuvo desapareciendo personas para poder alimentarla. Y ahora se va a desayunar al zombie, pero la reportera llega a ayudarlo. El veterinario quiere desvivirlos a todos, solo que en el forcejeo el zombie desvive a la esposa. El veterinario se pone como loco, pero en eso llega la policía y se lo lleva. Lo que no esperaban es que se inyectara la sangre del zombie y ahora se convirtiera en un super zombie. Lo primero que hace es buscar al zombie y todos se enfrentan a él. Y al final, el zombie logra derrotarlo. Debido a que desvivió dos personas como él, quiere irse porque dice que la ciudad no es para un zombie. Se despide de la reportera y se va. Pasa el tiempo y todo comienza a tomar su lugar. El policía se consigue otra novia. El cuñado de la reportera por fin tiene su película. Los detectives de enfrente tienen una sucursal nueva en China. La reportera ahora es detective. Recibe una invitación para una fiesta de disfraces de Halloween y se va disfrazada como novia zombie con la esperanza de ver al zombie en la fiesta. Y sí, sí lo encuentra. Ella le pregunta si él mandó la invitación y él le dice que sí. Entonces ella aprovecha para decirle que vuelvan a trabajar juntos. Y vuelve a decirle que sí. Y así termina Detective Zombie. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like, suscríbete y toca la campanita para un próximo resumen. Gracias por escucharme. Bye. ¡Gracias!